Últimamente he estado en la onda espacial, he estado jugando No Man's Sky, he estado jugando Star Citizen y ahora enganché con Elite Dangerous. No lo conocía, para aquellos que no lo conocen es un MMO. La cantidad de cosas que tiene, lo complejo que es y a la vez lo inmersivo que es. La verdad que te sentís como un piloto en una nave espacial. No voy a hablar mucho, este videito lo voy a sacar así nomás. Y ya para mañana seguramente se viene el otro de Project Zomboid. En este video hago un par de vueltitas, cazando piratas, simplemente haciendo PvE. Me estoy acostumbrando, quiero armarme un Fighter, quiero tener un par de naves con diferentes roles. Alguna para cargar pasajeros, otra para hacer minería y bueno, mi objetivo principal es hacer un Fighter. Pero bueno, me quiero ir acostumbrando con las peleas. No puse la cámara por temas de inmersión, espero que eso se sienta copado. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau. Vamos a inarar armas. Acabamos de cambiar. Vamos a hacer de pulsos en Marios y hacemos así. Ok, perfecto. Va a estar complicado esto. Vamos hasta acá. Tenemos todo. Vamos a ir. Tenemos que eliminar piratas, nuestro objetivo. Bien, nuestro objetivo ahora es eliminar unos piratas, el problema es que creo que va a estar complicado, hice un par de mejoras a la nave, le puse, oh shit, me había olvidado de hacer esto, creo que por masa, cuando se vaya el azul de allí, listo. Estamos en busca de piratas, tengo que eliminar eso, el problema es que creo que la amenaza de esta quest es bastante alta, con respecto a lo que estamos, oh shit, me estoy yendo a la mierda, estoy muy rápido, necesito frenar. Oh, fuck, ok, creo que son los piratas que estoy buscando yo, vamos a salir acá, no nos vamos a escapar. Sí, objetivo de la misión. No, 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 no. Misión de escudo, todo materiales. Asalaciones. Hidras de cristal, material. Genial. Vamos a agarrar eso. Ah, me queda acá, ok, perfecto. Ok, vamos a seguir nuestro camino. Creo que era esa la misión que necesitaba hacer acá, porque no tengo nada más en azul. Ok, vamos a realizar este lugar de extracción acá, y tengo que ir a entregar la quest a Bin Terminal. Bin Terminal está a Necaliti. Ok. Tengo una recompensa para recoger en una de las estaciones. Vamos hasta acá. Y tenemos que viajar a otro sistema ahora. A ver si hay algún pirata para alguien buscado acá para matar. Sería cool. Igualmente creo que el nivel de dificultad acá es mucho más alto de lo que yo puedo manejar. Si llega a estar buscado, no, está limpio este. Si llega a estar buscado o algo le damos mandonga, pero... Muchas veces vienen los piratas y empiezan a escanear las naves acá. Oh, alguien explotó por ahí. Empiezan a escanear las naves para ver si tienen buenos materiales y los empiezan a atacar. Y esos son buscados, entonces si los matamos nos dan recompensas. Ok, creo que hay gente peleando acá. Ah, acá están peleando. Holy shit. Casi inofensivo. Este está buscado, sí. Está en... Vamos a darle este. Voy a poner todas armas. Traté de salir un poquito para atrás. Hay muchas cosas, ¿qué tienes? No, hay... No sé. No lo menos vamos. No se sumirá. No se sumirá. Vamos. No se sumirá. Oigan. Tengo un poquito esto que me parece, pero no se sumirá. Pues no me gusta... No la tamera, no me gusta. Este estaba en patrulla con otro, busca 12, ok, vamos a pelear con este, ok. Holy shit. Objetivo destruido. Competente. Uy, este, no, estos son, estos son de mucho más rango. Me van a hacer pedazos si peleo con ellos. Aunque podríamos intentar, pero creo que no vale la pena. Podríamos darle. Vamos a darle, fuck it. El problema es que me empiece a disparar otro de atrás. Esto estaba en el escuadrón, si no me equivoco. Ahí está. Creo que es este. Ok, ya lo tenían hecho a mierda. Pero mal que las autoridades me ayudan, porque si no, ni en pedo puedo pelear contra esto. Ok, este está buscado también, fuck it. Este creo que está atacando a autoridades. Sí, let's go. Está en el escuadrón, son dos. Bye. Tengo que darle, tendré que darle más energía a los motores. Multa de impuesta. Pedieron una multa, boludo. What the fuck? Estoy intentando ayudarlo, hijos de la madre. Objetivo destruido. Objetivo destruido. Vamos a una estación cercana Cobramos recompensas Y nos vamos a otro sistema Que tengo que ir a cobrar la quest Allá Así que let's go Vamos a poner esto Nice Acá nos vamos a La más cercana cuál es Vamos a White Ring Que fue de donde salimos nosotros Que ganamos buena plata ahí Tenemos que ir a cobrar esto En A Necaliti Pero estamos allá abajo Después acá tenemos que ir Destruir tres naves Asesinar al pirata conocido Taylor Bogart Está en Lauma Podríamos Cobramos esta recompensa Y nos vamos ahí Ok Podemos ir directamente A ver Sí Ahí está Lauma Ok Velocidad ya está En azul Falta la distancia Cortamos el viaje La multa que me dieron La tengo que pagar acá Ok Vamos a solicitar aterrizaje Ok Vamos a dejar que aterrizaje Solo Porque no sé ni No sé ni siquiera Donde está la entrada De este coso La multa igual es poco Lo que tengo que pagar Son 100 Nomás Es mal que no agarramos Carga robada Ni nada No sé ni nada Perfecto Vamos a pagar la multa Cobrar Nuestra recompensa Ya que tenemos que ir A Lauma No tengo nada Para vender Podríamos llevar Algo de misiones No sé si habrá algo allá Que tengo Habría que llevar Cargamento No Es que Vámonos Vamos a repostar Va todo Y vamos a cazar Los piratas Esos que están allá Acá no tengo que entregar Así que Lauma Estamos Gucci Para irnos Ya está el sol de este sistema Creo que Creo que no Sí Tiene que ser aquel Ok Vamos a esperar Que Poner la energía A los motores Espera el bloqueo de masa Y nos vamos Let's go All clear All clear Asesinar al pirata Taylor Y tenemos alguna otra más acá No Ok Hay que eliminar a este pirata Segundo Pobre MK3 Vamos a analizar eso A ver Voy a tener cuidado Con la temperatura Acá Ok Este me está siguiendo Ok Puede ser este Vamos a dejar que me tire De Me va a tirar En cualquier momento Sí No vamos a escapar Vamos a dejar que me Ok Saca las armas F*** F*** This guy Saca las armas ¡Gracias! ¿No lo estaba escaneando o no? ¿Plotó? No, no explotó Ok Actualizada ¿176k nos pagan por esto? Let's fucking go Esto hay que entregarlo ahora, ¿dónde? Hay que volar a Necaliti Y es la segunda que tenemos para entregar allá, si no me equivoco Vamos, vamos a ir hasta Necaliti rapidito Espera un viaje hasta allá Aquellos que no conocen este juego Miren, vamos a ir a esto acá Vamos hasta ahí, le voy a mostrar algo increíble, boludo Para los que no conocen este juego Me acabo de dar cuenta del nombre Del... Del portanaves, amigo Holy shit Tengo a alguien en la vuelta A mi izquierda A mi izquierda ahora Oh, se está yendo creo ¿Pueden creer que este portanaves Es... Donde podés repostar combustible Donde compras municiones Y donde a veces hay mercados negros Pertenece a un jugador O sea, un jugador es dueño de este coso Y obviamente Por cargar combustible Por todo Acá tenés como una cuota Que son ganancias para... El dueño de este... Portanaves Es una locura, amigo Que para mí me voy a alejar un poquito Porque creo que no sé si... No sé si puedo acercarme tanto Sin solicitar aterrizaje Es una locura, man Una fucking locura Ok Un saludo